¡Felicidades! Vas a recibir dinero inesperado si empleas el laurel, así como te voy a indicar en el vídeo. Y es que hoy te voy a revelar tres maneras de utilizarlo para así hacer un llamamiento a ese dinero, a esa abundancia y esa prosperidad económica. Si en estos momentos necesitas dinero en tu vida, necesitas dinero para ya, realiza cualquiera de estos tres rituales. Son muy sencillos, muy simples, sin embargo, dan un gran resultado a la hora de llamar a ese dinero. Vas a sentir que rápidamente recibes dinero de manera inesperada. Y lo mejor de todo es que únicamente vas a necesitar unas hojas de laurel, como estas. Recuerda que el laurel es muy poderoso y lleva utilizándose desde hace cientos y cientos de años atrás, precisamente para hacer un llamamiento a esa riqueza, a ese éxito y a esa victoria. Y además, ojo con esto, el laurel tiene la gran capacidad de protegernos. Protegernos frente a malas energías, envidias y personas malintencionadas. Así que utiliza siempre el laurel a tu favor si te sientes vulnerable frente a este tipo de energías densas. Bien, vamos a empezar por el principio, pero antes de nada, suscríbete. Comprueba que estés suscrito y que estés unido a esta comunidad mágica y poderosa, porque de esta manera no te perderás nunca nada. Aquí traigo vídeos todos los días para ti, que preparo con mucho amor y cariño para que puedas llevar tu vida a un siguiente nivel. Muchas gracias y ahora sí, te voy a revelar el primer ritual de todos, que es facilísimo y te ayudará a manifestar una cantidad exacta de dinero. Y lo único que vas a necesitar es una hojita de laurel y un marcador de cualquier color, siempre evitando el negro, este es azul. Si es rojo, mucho mejor, porque el rojo, como bien sabéis, protege y además llama la abundancia. Entonces lo que vas a hacer es buscar un lugar tranquilo, donde tú te sientas cómodo, y vas a escribir, vas a reflexionar sobre la cantidad que quieres recibir de manera rápida. Recuerda, si la quieres instantáneamente, tiene que ser una cantidad congruente con tu mente subconsciente actual. Es decir, tu mente debe haber lo posible, que lo recibas en poco tiempo. Así que no te desmadres con la cifra, no pidas un millón de euros o dólares, porque difícilmente se te va a dar. No digo imposible, porque no hay nada imposible en esta vida, eso por supuestísimo, pero probablemente lo más seguro es que se aplace el resultado de tu ritual. Tarde un poquito más en llegar, ¿no? Entonces yo te sugiero que solicites una cantidad que tú sientas que puede ocurrir en breve. Yo en este caso voy a solicitar mil euros. Supongamos que no tengo para pagar el alquiler y yo necesito mil euros. Bueno, pues muy bien, pues aquí los anoto, mil euros, con plena intención. Yo ya me siento merecedora de esta cantidad y creo en ella. Y como creo, creo y confío, detrás de la hoja voy a escribir yo creo. Así de simple, así de sencillo, pero así de eficaz. Cuando creemos firmemente, el universo se ve obligado a darnoslo. Así que cree, cree y cree. Vas a escribir yo creo. Así, mira, así de sencillo. Yo creo. Y esto es para pedir un dinero inesperado. Este dinero te va a llegar de manera que menos esperas. Lo podrás recibir a través de un rasca, a través de la lotería, algún juego de azar, incluso puede que lo encuentres en la calle. Puede que lo recibas a través de un cheque, un dinero que te han devuelto. No sé, lo vas a recibir de la manera que menos esperes. Eso sí que te lo garantizo porque el universo siempre nos sorprende. Olvídate del cómo. Tú solo ponle plena intención, cree firmemente en ello y visualiza. Agarras esto con tus manos y dedícale 60 segundos. Nada, un minutito. Diciendo yo creo, 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 cree, cree, cree. Confía, confía, confía. La fe mueve montañas. Estos mil euros son míos, míos me pertenecen, son míos. Visualiza cómo ya tienes esa cantidad de dinero, cómo la disfrutas, sientes esa emoción, emítela. Conversa con el universo a través de tus frecuencias altas y él te lo dará. Te lo dará. Y listo. Una vez ya lo hayas cargado de tu intención, es así de sencillo. Ahora lo vas a enterrar. Lo vas a enterrar en tu jardín, en tu patio, no sé, un lugar muy cerca de tu casa. Que esté en exterior, pero que esté en tu casa. Puedes incluso, si no tienes terraza o no tienes zona externa, vas a coger un recipiente o una maceta, la vas a cargar bien de tierra y esto lo vas a enterrar ahí. Ya está, lo vas a dejar indefinidamente hasta que tu deseo se vea manifestado. Que de hecho se te va a dar muy pronto. Ya lo vas a ver. Cuando se te dé, por supuesto, agradece. Agradece, agradece. El poder del agradecimiento multiplicará esas bendiciones. Bien, vamos con el segundo de ellos, que también te va a sorprender mucho. Y esta no es para pedir una cifra concreta. Esta es para pedir abundancia infinita. Para pedir dinero, para que no te falte nunca. Para tener dinero para rendir. Y esta la vamos a ubicar en nuestro monedero cartera, allá donde guardemos nuestro dinero y esto nos acompaña. Vamos a coger una hojita de laurel, la que más nos llame la atención, que esté sana. Y simplemente, fíjate, es que es súper sencillo. Tienes que dibujar el infinito. Así, de esta manera. Vas a dibujar el signo del infinito. Bien, así, de esta manera. Ahora, ya lo tengo. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Le vas a colocar una monedita o un billete. Lo que puedas conseguir. Pero, muy importante, sumamente importante. No lo olvides, tengo aquí un montón de amuletos. Muy importante que esté en circulación en estos momentos. Sin importar el país. Si no es tu país, eso es lo de menos. Lo importante es que esté en circulación. Lo vas a colocar sobre el infinito. Y le vamos a atar un hilo rojo, verde o dorado. Que son los tres colores que se alinean con la abundancia. Miten una energía muy potente a la hora de llamar a esa riqueza. Le vas a dar vueltas así. Hasta que quede bien cerradito. Y lo vas a atar. Le vas a dar tres nudos o siete nudos. Que son dos números relacionados con el dinero y la abundancia. De esta manera también estarás protegiendo tus ahorros. Este amuleto sirve también para proteger tu dinero. Para que no te vengan deudas. Para que no se te acumulen esos gastos. Incluso te sentirás que no malgastas tanto tu dinero. Te mantendrá controlado. Y serás capaz de ahorrar. Entonces ahora lo único que vas a hacer es agarrarlo con tus manos. Y vas a decir. Buenas noticias. Llegan a mí. Dinero y abundancia voy a recibir. Coges tu monedero con tu dinero. Y colocas tu talismán llamador del dinero. Esto te mantendrá en equilibrio con tu economía. Sentirás que alcanzas para pagar cada una de tus deudas. Es decir. Sentirás que generas más ingresos que gastos. Te sentirás totalmente respaldado por el universo. Y que tu dinero te rinde para todo. Y ahora vamos con el último de todos. Es que te va a sorprender mucho. Es todavía más fácil. Si cabe. Sin embargo da muy buenos resultados. Si lo que quieres es atraer prosperidad financiera en tu hogar. Y además sentirte protegido. Si sientes que tienes vecinos muy molestos. Personas extrañas que te visitan. Incluso familiares. Amigos y demás. En los que totalmente no confías. Pues protégete con este talismán que te voy a traer. Nadie se dará cuenta. Es muy discreto. Sin embargo te va a dar muy buenos resultados. Y es simplemente hacer una cruz con hojas de laurel en tu hogar. Incluso puedes colocar un plato debajo de ellas. Vas colocando hojitas de laurel. Así de esta manera. Si escucháis truenos. Hoy tenemos mal tiempo aquí. Está lloviendo. Y bueno. A mí me encanta la lluvia. A vosotros os gusta. Déjame en comentarios. Así hacemos una comunidad más interactiva. Entonces vas a dibujar una cruz. Así. Como os estoy mostrando. No tiene que quedar perfecta. Tiene que quedar intencionada. Fíjate. Algo así. Y para potenciar toda su energía del dinero. Vamos a colocar un objeto sagrado. Un amuleto que para ti represente la protección o el llamamiento al dinero y la abundancia. Como por ejemplo. Un Buda. Como este de aquí. Un Budita dorado. Un elefante. Que se recomienda. Según el Feng Shui. Se prefiere con la trompa hacia arriba. Pero bueno. Se dependerá de tus creencias. O un San Pancracio. Por ejemplo. Como este que te enseño. Que es precioso. Lo importante es que utilices un amuleto que para ti represente todo lo positivo. Sobre todo relacionado con el dinero. Que es lo que queremos traer a nuestra vida. ¿Verdad? A nuestro hogar. Queremos sentirnos dichosos. Pues vamos a colocar alguno de estos elementos. Yo en este caso voy a ubicar el San Pancracio. Simplemente vas a tenerlo que colocar sobre la cruz. Con cuidado. Y listo. Ya lo tenemos. Si lo prefieres. Puedes utilizar únicamente dos hojas. Entrecruzándolas así. Lo importante es que formen una cruz protectora. Porque eso te ayudará a proteger no solo tu dinero. Sino también los miembros de tu hogar. Y esto que vas a hacer. Lo vas a colocar justo lo más cerca posible de la entrada principal de tu casa. Es muy importante que lo ubiques en esa zona. Para que así esto aleje las malas energías. Te proteja. Y también haga un llamamiento a ese dinero. Porque esto va a funcionar como un talismán del dinero. Un imán. Y va a traer toda esa abundancia y esa prosperidad que tanto mereces. Esto lo vas a dejar ahí por días. Todo el tiempo que tú sientas necesario. Cuando veas que las hojas necesitan ser reemplazadas. Pues repites este mismo ritual. Pero ojo. Lo tienes que consagrar. Es muy importante. Entonces ¿cómo lo vas a hacer? Vas a colocar las manos así. Sobre la figura. Y vas a decir. Buenas noticias llegan a mí. Dinero y abundancia voy a recibir. Y ahora para decretarlo vamos a escribir entre todos. Buenas noticias llegan a mí. Dinero y abundancia voy a recibir. Hecho está. Y ya está. Acabas de proteger tu hogar. Frente a malas energías. Envidias. Personas tóxicas. Malintencionadas y demás. Y no solo eso. Acabas de hacer un llamamiento a ese dinero que tanto te mereces. Espero que te hayan gustado mucho estos rituales. Déjame en comentarios cuál ha sido tu favorito. Y no olvides compartir este vídeo porque podrás estar ayudando muchísimo. Recuerda que hay mucha gente que lo está pasando mal. Que está pasando circunstancias complicadas con su economía. Y esto le ayudará muchísimo. Y por último suscríbete. Porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo súper poderoso. que te va a encantar y lo más importante te va a servir de gran ayuda.